Hola amiguitos, hoy vamos a ver las 5 diferencias con Bluey, Bingo y Bandit y aquí está la imagen. Muy bien amiguitos, ahora vamos a buscarlos conmigo y primero vamos a ver la gorrita de Sneaker. Muy bien, falta el dibujo de Australia. Ahora aquí, aquí hay unos botones y esos son de diferente color. Mira, este tal vez te costó encontrarlo. Sí, le falta uno de los anillos a este árbol. Y también podemos ver que este perrito tiene su sombrero de diferente color. Y por último, podemos ver que le falta la nariz a Sneaker. Eso, este lugar está, podemos ver que no tiene la nariz. Esas son las 5 diferencias del día de hoy. Espero que te hayas divertido mucho buscando las diferencias. Y recuerda que subimos videos todos los días. Y si quieres más de estos videos, no olvides dar tu like. Nos vemos hasta mañana. Bye, bye.